¿Cómo se ha formado la red de profesionales de la salud a favor de la vida y del aborto legal? Porque creemos que debemos tener un debate serio, ético y responsable basado en criterios científicos y que nos permita posicionarnos desde nuestro lugar profesional para poder entender cuál es esta problemática que atraviesan las mujeres y que tiene que ver con la salud pública. ¿Cuáles son las instrucciones voluntarias del embarazo se resuelven médicamente, se resuelven con misoprostol? El problema de la ilegalidad es que el misoprostol, que tendría que cortar 10 pesos, si fuera legal, pasa a costar 300 pesos. Te podría dar cientos de ejemplos en donde yo he visto morir mujeres, he visto sufrir mujeres, he visto cómo la comunidad médica, colegas míos, maltrataban a mujeres. Y la única diferencia que hay entre que una mujer sufre y no, es su condición económica, su condición social. Como profesional de la salud mental me parece muy importante aclarar que no existe el trauma post-aborto. En la experiencia con pacientes y de escuche con mujeres, la verdad es que tal trauma no existe. No está reconocido, ni escrito, ni fundamentado en ninguna sociedad científica de ningún lugar del mundo. A ver si nos podés contar un poquito qué fue lo de las solicitadas y cuál es la repercusión que tuvo. Sí, bueno, nosotros hemos, entre todos, decidido publicar una solicitada porque, bueno, en realidad hemos estudiado la evidencia científica en relación a los abortos en todo el mundo y, bueno, eso nos daba una pauta de que a partir de la legalización en muchos países no solo se ha reducido la mortalidad materna, sino también el número de abortos. Entonces, como básicamente por ahí los debates son en relación a si aborto sí o aborto no, creíamos que era muy importante como profesionales de la salud basarnos en esa evidencia científica y plantear que este proyecto de ley apunta a visibilizar una problemática que existe, que nosotros no por que sea ilegal la vamos a modificar, sino todo lo contrario, y que a través de la legalización se abren, bueno, canales en relación a la salud pública en donde las mujeres van a poder recibir, por ejemplo, atención pre-aborto y post-aborto, porque, bueno, también entendiendo que la salud es un concepto integral, que no tiene que ver solamente con la salud física, sino que también alguien, una mujer que decida o una persona gestante que decide abortar es porque tiene una problemática, porque tiene una decisión tomada y que es importante que los servicios de salud pública tomen estas problemáticas y las aborden con el menor riesgo posible para las mujeres. ¡Gracias!